Apaguemos la luz Juguemos a no ser nada Juntos esta madrugada El rojo de tu carmín Manchaba mi alma cansada ¿Qué será de mi mañana? Escribiré una canción Me perderé por los bares Cantando a otras tal vez Sin olvidar tus lunares Hoy ya no hay rock and roll Solo recuerdos de antes Tú bailando en el salón Me invitabas al desastre Quiero cantarte a ti Quiero que te despeines Que hagamos el amor Perdidos en cualquier parte Quiero cantarte a ti No habrá más atardeceres Conciertos en Madrid Te quiero en cada calle Te quiero en cada calle Un país, otra ciudad Mi guitarra esta noche Por ti volverá a soñar Escribirás una canción Te perderás por los bares Cantando a otras tal vez Sin olvidar mis lunares Hoy ya no hay rock and roll Hoy ya no hay rock and roll Solo recuerdos de antes Tú bailando en el salón Tú bailando en el salón Me invitabas al desastre Quiero cantarte a ti Quiero que te despeines Que hagamos el amor Perdidos en cualquier parte Quiero cantarte a ti No habrá más atardeceres Conciertos en Madrid Te quiero en cada calle Quiero cantarte a ti Quiero cantarte a ti Quiero cantarte a ti Quiero que te despeines Que hagamos el amor Perdidos en cualquier parte Quiero cantarte a ti No habrá más atardeceres Conciertos en Madrid Te quiero en cada calle Perdidos en cualquier parte Perdidos en cualquier parte Me invitabas al desastre Me invitabas al desastre Perdidos en cualquier parte Perdidos en cualquier parte Me invitabas al desastre Perdidos en cualquier parte Estrella la palabra Perdidos en cualquier parte Perdidos en cualquier parte Quiero cantarte a ti Perdidos en cualquier parte Quiero cantarte a ti